La Iglesia Evangélica Misionera, Restaurando la Familia para Cristo, presenta su gran campaña evangelística, Rescatando las Almas para Cristo. Con el poderoso mensaje en las voces, el evangelista Santo Don Mujero y el pastor Ramón García. La misma se estará llevando a cabo miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de julio. Del presente año, a partir de las 6 y media de la tarde, en la adoración Virginia Peña y el tenor de la voz angelical, Jonathan Farías, no te lo puedes perder. Será una gran bendición para tu vida, en esta gran campaña evangelística, donde el Señor te espera con los brazos abiertos. ¡Te esperamos! Estamos ubicados en la calle Antares de Estres, Galaxia número 13, Residencial de la Nueva Jerusalén, Santo Domingo, es invita el pastor, Junior Cárdenas.